Yo lo que tengo ganas es de aprender para mandarle una carta a mi hijo que está en Estados Unidos. Eso es lo que quiero, que él sepa que yo ya aprendí a escribir o a poner mi nombre aunque sea. Me apunté a la primaria y ahora la estoy cursando y la verdad me está gustando volver al tiempo de atrás y volver a aprender lo que ya se me había olvidado. Ahora les puedo decir que orgullosamente me siento satisfecha como mujer, como madre y como ser humano porque ya concluí mi secundaria. Ya me siento una mujer diferente, superada y me siento con muchas ganas de seguir adelante. De hecho yo cuando llegué con mi certificado a mi trabajo, pues me aplaudieron y me dijeron ¡Wow! ¡Felicidades Lupita! Hay muchas cosas que nosotros como mujeres no sabemos, empezando por nuestros derechos, empezando porque siempre tenemos la carga de la familia y creemos que nosotras somos la responsable de todos los actos de los demás. Ahora con todo esto que he estudiado, me doy cuenta que todos somos iguales, que tanto la mujer como el hombre tenemos los mismos valores, el mismo valor como seres humanos. Algunos dicen como que ya para qué, ¿no? Ya estás grande, ya tu ciclote, ya pasó, ¿no? Pues mucha gente me dice, ¿pero usted para qué estudia si ya está grande? Bueno, yo porque yo así quiero estudiar, salir adelante, ya que en mis tiempos no pude, pues ahora yo voy a sacar mi secundaria. Si uno quiere, puede uno hacer las cosas. Fíjate que es muy bueno, y yo quisiera que a mucha gente le llegara este programa, porque aparte de la recompensa económica que te da el gobierno, pues yo creo que es más la recompensa en saber que vas a volver a retomar algo que dejamos atrás. Es una oportunidad que nos dan y hay que aprovecharla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!